Bueno, y continuamos hablando de esta situación en la zona sur del país, las afectaciones bastante importantes, sobre todo en cantones como Pérez Celedón y Osa. Tenemos vía telefónica al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, quien nos está atendiendo para contarnos un poco la situación en la zona sur del país. Muy buenas tardes, don Luis Guillermo, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. Muy buenas tardes, Carmen, muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Escuchas. Le agradezco mucho que me dé este espacio, porque la verdad es que seguimos trabajando muy intensamente junto con los gobiernos locales, junto con las instituciones públicas, las asociaciones voluntarias en todo el país, pero sin duda zona sur es una de las que más afectadas quedó después de esta emergencia y todavía hay muchísimo trabajo que hacer, algo que por supuesto va a tomarnos tiempo, pero no aflojamos, no aflojamos de ninguna manera. ¿Cuál es el balance hasta el momento que usted tenga conocimiento, don Guillermo, con respecto a la situación en la región Brunca? Mire, la afectación ha sido generalizada, tenemos más de 500 afectaciones en vías nacionales, solamente en vías nacionales, ni siquiera sabemos en las vías cantonales la situación, cómo anda, esto es lo que estamos ya empezando a valorar, el inventario de daños lo hemos pedido para dentro de dos semanas, porque es muy complicado poder valorar sin que baje el nivel de las aguas en los ríos, sin que estén estabilizados ya los taludes, no podemos meter gente en muchos lugares, porque las carreteras todavía siguen muy vulnerables, sabemos que se ha ido normalizando ya en prácticamente todo el país la provisión del servicio de electricidad, todavía con agua potable tenemos un problema grave, más de 150 mil personas no tienen agua corriente porque las asadas han sido muy afectadas, pero es cierto que gracias a una serie de acciones muy rápidas se han logrado habilitar al menos las vías principales, por ejemplo la Costanera Sur quedó habilitada prácticamente desde el fin de semana pasado, Buenos Aires y Cotobrus ya están vinculados, lo cual nos ayuda mucho con la exportación de piña, la exportación, la sacada de la leche, ya la Dos Pinos por ejemplo tiene conectividad en zonas en donde se había perdido, pero los sitios específicos, el análisis de las llamadas que hacen al 911 todavía vecinos desafortunadamente nos indican que todavía hay muchas personas que están afectadas seriamente a las que no se ha podido llegar con toda la fuerza de las instituciones del Estado. Ahora que usted hace referencia a las vías, don Luis, en el caso de la Interamericana Sur, pero en el ascenso al Cerro de la Muerte hay mucha preocupación acá en la ciudadanía porque cada vez aparecen más deslizamientos, más material, entonces eso implicaría aún más la salida por ese sector. Mire, yo creo que la Interamericana Sur por el Cerro de la Muerte y especialmente el tramo entre la Georgina y las heces va a tomar mucho tiempo todavía de siquiera habilitarlo, yo comprendo que haya mucha preocupación especialmente en el caso de Pérez Celedón, pero en general en la zona sur, de tener que utilizar la vía alterna que es por la costanera, pero es que hubo más de 17 afectaciones puntuales en ese sector, en donde se ha ido la carretera completa en algunos pasos. Entonces, allí tenemos una situación muy difícil, porque en el caso digo, prácticamente en el camino, todavía con serias afectaciones y con riesgos entre San José y la Georgina, pero todavía lo que sigue no está para nada garantizado, estamos apretando el desalegador, ustedes saben que este gobierno hizo lo posible por ampliar el tercer carril para ascenso y sabemos la importancia que tiene esa vía, pero lo más importante es garantizar la seguridad de los conductores y de la carga que se transporta por ahí, y en estos momentos sabemos que es la situación de nuestro mundo. La Unidad que está en el mundo, en esa área que está en el mundo. Don Luis, hay otra situación que preocupa mucho a los vecinos, sobre todo del Cantón de Osa, y el alcalde dijo a ECN en sus noticias que hay una situación lamentable en el caso del despido de 160 personas de una empresa bananera. Hace un llamado a la presidencia para que colabore, porque aparte de las afectaciones, también está el tema del desempleo que está surgiendo en este cantón. Mire, efectivamente el tema del empleo es una preocupación mayor. Nosotros hicimos un esfuerzo enorme el fin de semana pasado, junto con la Municipalidad de Buenos Aires, con Pindeco, con MOP y con AVI, precisamente para lograr la exportación de cerca de 20 furgones de piña, 4 millones de dólares, que si no se hubieran exportado a tiempo, habrían significado despidos en la zona. Y estamos haciendo un esfuerzo, acabo de terminar una reunión con sector turístico, precisamente pidiéndole a las empresas que nos ayuden manteniendo a las personas en sus puestos de trabajo. Evidentemente el gobierno no puede impedir que una empresa privada tome decisiones respecto a su planilla, pero estamos siendo muy insistentes en lo que toca a esta circunstancia, que nos ayuden para que las personas mantengan su trabajo. Yo entiendo la preocupación del alcalde Col, don Alberto, ha sido uno de nuestros referentes en la zona. Hemos ayudado mucho a Cantote Osa y lo seguimos haciendo en lo que toca a primeros impactos solicitados por la Municipalidad, a la provisión de combustible para maquinaria y para transporte de bienes, también en la provisión de diarios, o sea que Osa no está para nada fuera de nuestras preocupaciones, al contrario, le hemos dado una gran mayoría porque estamos en una situación muy importante. Estamos reforzando el apoyo a la zona sur porque sabemos que allí hay una diferencia, perdón, sí, una diferencia con el resto del país porque fue muy fuerte junto con Guanacaste, la zona de mayor afectación. Pero claro, tenemos límites también, con empresa privada no podemos imponerle a la empresa privada decisiones que ellos toman desviando el negocio, pero sí estamos haciendo un llamado para que no nos saquen a la gente de la planilla. Así es, don Luis Guillermo Solís, presidente de la República. Agradecemos muchísimo esos minutos para contarle a la población de la zona sur del país las acciones que se están desarrollando en atención a esta emergencia nacional. Muchas gracias, yo quisiera aprovechar un minuto nomás para recordarle a todas nuestras radioescuchas y televidentes porque sé que también nos ven muchas personas que este fin de semana, hoy y mañana va a haber lluvias de una nueva onda tropical que afecta al país, la número 43. Por favor, manténganse alerta. No van a ser lluvias inmensamente copiosas, es de moderada, de escasa a moderada las lluvias, pero la saturación de suelos, la vulnerabilidad de los taludes, la inestabilidad de la tierra es tal que si no nos ponemos muy atentos, nos vamos a lamentar accidentes e incidentes en la zona. Así es que por favor mantengan la alerta familiar sobre esta onda tropical que nos afectará en las próximas 48. Nada más una última consulta, don Luis Guillermo, ¿lo tiende a visitar la zona usted? Mire, yo no he querido hacerlo porque una vez que empiece en cualquier zona tengo que darle vuelta al país y lo más importante hoy no es hacer visitas del presidente, sino tener a las instituciones con todos los recursos disponibles trabajando allí. Un helicóptero que yo agarre es un helicóptero que no podemos utilizar para llevar agua, para llevar víveres, para sacar a algún enfermo. Ya la semana entrante van a llegar los jerarcas de las instituciones y yo llegaré como llegué después de voto cuando la cosa esté más tranquila, pero mientras estemos en operaciones de rescate y de conectividad, la presencia del presidente no es tan importante como la de los jerarcas que sí tienen que atender las emergencias reales que estamos padeciendo. Muchísimas gracias, don Luis Guillermo. Gracias a usted, que esté muy bien. Muchísimas gracias, conversábamos vía telefónica con don Luis Guillermo Solís, presidente de la República, quien nos brindaba algunos datos importantes en relación a la atención de la emergencia en la zona sur del país.